¿Y qué? Pues se siente tan real Si lo ven diferente, a más le gusta mi mente Que hablen más, que hablen más Si no llega la noche me puedo inquietar Y si me ves inquieto puedes continuar Y continuar, haciendo eso que puedo controlar Si esto es diferente, le damos variedad ¿Y qué importa a la gente? Tú sí que nada más Cuando tú lo cambias y te pones sonto Al principio digo que no Trata si me ganas y te pones sonto Vamos a cambiarnos de rol Cuando tú lo cambias y te pones sonto Al principio digo que no Trata si me ganas y te pones sonto Vamos a cambiarnos de rol Que hablen de pecado me resbala a mí En una sociedad que se miente así Que se mientan más Pues al final La vida es una sola para despertar Despierto yo me siento Cuando es nuestro momento De hombre a hombre De hombre a hombre habrá peligro A ver si eres tan macho para andar conmigo Cuando tú lo cambias y te pones sonto Al principio digo que no Trata si me ganas y te pones sonto Vamos a cambiarnos de rol Cuando tú lo cambias y te pones sonto Al principio digo que no Trata si me ganas y te pones sonto Vamos a cambiarnos de rol Si esto es diferente Le damos variedad Y que importa a la gente Tú sí que nada más Cuando tú lo cambias y te pones sonto Al principio digo que no Trata si me ganas y te pones sonto Vamos a cambiarnos de rol Cuando tú lo cambias y te pones sonto Al principio digo que no Trata si me ganas y te pones sonto Vamos a cambiarnos de rol Cuando tú lo cambias y te pones sonto Al principio digo que no Trata si me gana si te pones sonto Vamos a cambiarnos de rol Cuando tú lo cambias y te pones sonto Al principio digo que no Trata si me gana si te pones sonto